y buenas chicos soy yo brasil gamer estamos en un nuevo vídeo para el canal si te suscribes y le das like a este vídeo te tocará el nuevo brawler gale vale primero os voy a mostrarles todas las skins de la nueva actualización que vendrá en junio esta es la skin de jessy dragona roja está muy bien me a mí me gusta la torreta y como a mí el color favorito del rojo y haya está muy bien chicos y nada esta es una skin de jessy que va a venir en junio esta es la skin de pan veraniega es una skin muy buena y me encanta mucho su disparo básico en la que lanza como bolas de agua está muy bien y claro chicos se va a venir también como el verano empezará en junio chicos pues como veis es es lo mismo también cambia el tubo que lanza las las bolas de agua y nada esta es la skin de pan después está la skin de jack y obrera es la de sólo cambia el color no cambia nada más está un poco bien no tengo ningún aunque podría mejorar algo en cambiar un poco el el golpe cuando el golpe podría saltar piedras para arriba o si estaría bastante bien y daría un mejor toque y nada después la siguiente es que en la de rico guardia es un es la de genio como que tiene tiene una lámpara que lanza las bolas que son un poco rectangulares y también a mí me gusta bastante principalmente el super aunque para mí rico es un brawler muy muy como decirlo muy simple muy pequeño y por eso si aumenta el tamaño pues como que no me gusta después está la skin de genio marmado una de las mejores skins que ha sacado supercel está muy lograda lanza como bolas de fuego azul y su super es una mano de arena que lo atrae está muy bien está muy lograda y creo que es una que recomendaría comprar después estará una de las skins que ya va a salir hoy o saldrá mañana es la de mortis despiadado es una skin muy bien hecha muy bien pero que de las mejores su ataque básico lanza un ataque de arena y también su super es de los más bonitos bueno más bonitos son más sencillos porque lanza un torbellino de arena está muy bien y nada sólo cambia de esos chicos después está la skin de sprout tropical que no cambia ni el básico ni su super sólo cambia la skin y ya estaría después tiene como una cara de una pegatina de con gafas de sol un poquito y nada chicos acordaros suscribiros activar la campanita dejad un grandísimo like y nos vemos en el siguiente vídeo chao